¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Jesús hace un reproche a algunas personas de su generación que eran expertos en todo, sabían interpretar las nubes si venían del norte, si venían del sur, si iba a llover, no iba a llover, pero no sabían leer lo que Dios decía a través de la historia, lo que alguien les había venido a llamar los signos de los tiempos. ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? Y claro, a mí me encantaría que si los hombres supieran de religión lo mismo que saben de los equipos de fútbol, o las mujeres supieran también de vida espiritual lo mismo que saben del Ola o del Diez Minutos o de las revistas del corazón que se sabe en la última, el traje que ha llevado no sé cuánto. Es decir, el reproche de Jesús es invertís mucho esfuerzo en cosas que son entretenidas, sí, más o menos divertidas, pero no invertís lo mismo en lo que es lo más importante. A veces, yo cuando me viene algún padre o alguna madre, me dice, es que no aguanto a mis hijos, estoy muy nervioso, y les grito, digo, ¿cuánto tiempo inviertes en tus hijos? No en estar con ellos, seguro que estás con ellos, sino en pararte tú solo y decir, a ver, vamos a hacer un estudio de este hijo mío, qué es lo que le gusta, cuál es su comida preferida, qué es lo que le hace gracia, cómo le gusta vestir, qué amigos tiene, o sea, dedicarle un tiempo a cada uno de tus hijos, dedicar un tiempo a saber cómo es tu mujer, cómo está, cómo es tu marido, o cómo es la persona con la que vives, la que te está sirviendo en casa, o la persona a la que sirves. Es decir, si sabemos interpretar las cosas normales, y vamos al mercado a hacer la compra, y sabemos cuando una fruta está más madura o menos madura por el aspecto que tiene, no nos tendrá que interesar interpretar cómo son las personas, qué necesitan las personas, qué es lo que nos está diciendo Dios a través del tiempo que nos toca vivir. Y además, bueno, eso sería en concreto con una persona, pero si entramos en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en el mundo de la sociedad, en el mundo del pensamiento, nos tenemos que dar en cuenta que hay una crisis de valores grandísima, que hay una crisis de antropología, es decir, del significado de la humanidad grandísima, y eso los cristianos tenemos que también saber interpretarlo, saber que no podemos caer en esta especie de ideologías que nos colonizan, colonizan, la ideología woke, la ideología del género, la ideología del materialismo, del consumismo, claro, todas esas cosas tenemos que saber interpretarlas. Es que nos podríamos intoxicar de ideas que a veces aparecen como medio ocultas en las series, en las canciones, en los programas de televisión, y nos podríamos caer intoxicados. Interpretar los signos de los tiempos, interpretar lo que sucede en el tiempo, lo que están viviendo las personas sabiendo que detrás hay un mensaje divino, que detrás de cada acontecimiento Dios nos viene a decir algo, y que realmente, bueno, pues es un mensaje de conversión, es un mensaje de entregarse más, de purificar más el corazón, de ser más libres, de no tener dependencias o necesidades innecesarias. Vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que nos conceda esa gracia de saber interpretar el tiempo presente, los signos de los tiempos.